El Honor Magic 6 Lite es el hermano menor de la familia Magic de este año, un gama media que se acerca mucho a la gama alta y que promete ser una excelente opción si buscas una versión más económica y aún así mantener algunas características clave como una pantalla grande y brillante, una batería de larga duración y una cámara decente. A continuación te hablamos de él. Este dispositivo mantiene el diseño de su versión anterior casi exactamente y aclaro que en este caso no es una queja, tendremos en la parte trasera el acabado en cuero sintético y el módulo circular de la cámara triple en la parte superior del dispositivo, este además viene con una orilla dentada que le da cierto estilo y lo diferencia a su versión del año pasado. Por lo demás seguiremos con el diseño curvo y esquinas redondeadas. En los lados tendremos los botones de encendido y volumen, la rejilla de la tarjeta SIM, un altavoz, el micrófono y la entrada USB-C. El teléfono se siente cómodo en la mano y gracias a su estilo y calidad de nuestros materiales es muy fácil olvidar que estamos ante un gama media. La pantalla es un AMOLED de 6.78 pulgadas con una resolución de 2652 x 1220 píxeles y una tasa de refrescamiento de hasta 120 Hz. Gracias a esto tendremos un resultado brillante, nítido y con una experiencia muy fluida. La pantalla es curva con los bordes muy delgados y la cámara está incrustada en la pantalla. No tendremos ningún problema para consumir contenido multimedia, jugar o usar este dispositivo en cualquier nivel de iluminación. La cámara frontal es de 16 megapíxeles con una apertura f2.5 y puede grabar en 1080 a 30 fps. Las imágenes son de buena calidad, color y detalle. Le cuesta un poco en las situaciones de contraluz, pero en general las fotos serán muy buenas como para compartir en redes sociales, tener videollamadas y guardar como recuerdo. La cámara trasera es triple, con un lente principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Las imágenes son de excelente calidad y detalle. Tendrá los mejores resultados en entornos iluminados, pero se defiende bastante bien en fotos nocturnas. Además, podemos grabar hasta en 4K a 30 fps con este dispositivo. Tendremos muy buenos resultados, pero lo mejor será tomar videos en posición fija, ya que aún se debe trabajar en la estabilización. En el apartado del sonido solo encontraremos un altavoz. Este será suficiente para jugar o consumir contenido multimedia y darnos un sonido claro, pero no demasiado fuerte. Nada destacable si tomamos en cuenta su gama y lo que ofrecen algunos otros dispositivos de la competencia. El sistema operativo que trae es Android 13, y su capa de personalización, el Magic 7.2. En esta vamos a encontrar una compleja capa de su propia tienda y servicios de Honor, además de una pesada cantidad de aplicaciones preinstaladas. Algo que se podrían ahorrar a mi parecer, pero que igualmente encontramos en la mayoría de dispositivos en esta gama. El procesador es un Snapdragon 6 generación 1, acompañado de 8 GB de RAM con la opción de extender a 8 GB más gracias a la RAM virtual de Honor. Y 256 GB de almacenamiento interno. El rendimiento de este teléfono es muy bueno en general, suficiente para ejecutar aplicaciones o juegos exigentes en configuraciones altas. La batería es de 5800 mAh con una carga rápida de 35W. Esto nos dará gran autonomía y podremos pasar todo el día sin la necesidad de tener que recargar el teléfono. Además, una ventaja que siempre nos gusta mencionar es que el cargador está incluido en la caja del dispositivo, por lo que no tendremos que pensar en gastos extras como con otras marcas. Lo probamos y para llegar al 100% de carga, el Honor Magic 6 Lite tardó 1 hora y 22 minutos en tener la batería completa. El Magic 6 Lite es un gama media con una excelente relación de calidad-precio. Ofrece una pantalla grande y brillante, una batería de larga duración, un rendimiento decente y una buena cámara. Por lo que si estás buscando un teléfono inteligente y asequible que pueda manejar la mayoría de las tareas diarias, el Honor Magic 6 Lite es una muy buena opción. Así que bueno, esto sería por este video, espero que les haya gustado y les haya servido. Si es así, les agradezco que se suscriban al canal y que activen la campana para que se den cuenta cuando hay un video nuevo. Y también invitarlos a las redes sociales, sobre todo a Instagram que estamos bastante activos. Así que bueno, esto sería por este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!